Capítulo 8 Nantes Delante de los ojos de Parzival se extendía un paisaje suavemente ondulado. Los rayos matutinos del sol pintaban todo con luz dorada. En el horizonte se distinguía una edificación majestuosa situada en la cúspide de una pequeña colina. —¡Por fin! —se pensó Parzival. —¡Ahí estará mi suerte! Con decisión firme encaminó su tractor en esta dirección. Allí en Perú hubo algo más, algo que atrajo súbitamente su atención. Una batería de color rojo vivaz encima de una pequeña tarima. A su lado se veía un hombre vestido con ropa vaquera, también de color rojo profundo. —¡Dios os guarde! ¡Así me aconsejó decir mi madre! —¡Oh, noble! ¡Dios os recompensa a vos! Respondió Iter de Cajavies, manager de la sala Cucumberland, conocido por el apodo El Diablo Rojo. En su mano izquierda sostenía un calice de oro puro. —¡Mira, joven hermoso! Este vaso petece al rey Arturo. He pedido a él que me devuelva la gerencia del Club Bertane, a lo que él se negó, aduciendo que soy solamente un músico mediocre y no merecedor de su gracia. Me puse enfurecido, cogí su copa de oro lleno de vino y tiré el contenido en su dirección. —¡Maldiciéndole, me fui llevando el calice conmigo! —Si ahora vas a visitar a este tipejo, como supongo, dile, si él quiere recuperar su vasito, que me mande un baterista, con el cual haré un combate musical. —Te mostraré quién soy yo, El Diablo Rojo, mundialmente conocido por mi arte de tocar los tambores. Solo en el caso que el contrincante sea mejor y me supere, te volvería el calice. Parcival asintió reemprendiendo su camino hacia la residencia arturiana. Entró por un portal gigantesco que permitía el acceso a un patio monumental que más bien parecía una plaza mayor de cualquier gran ciudad. Alrededor de incontables mesas se veía un montón de personas sentadas bebiendo y comiendo. Entre ellas, para mencionar únicamente las más famosas que me vienen a la mente, se encontraban el esmerado violinista ser lanzalot del lago, el elegante cabán con su guitarra, Galahad, Erek, Ivain y un sinfín de músicos excelentes, sin olvidar a Ginover, la esposa del rey Arturo. Parcival se quedó estupefacto y paró su tractor en medio de la muchedumbre. De repente apareció un muchacho joven que preguntó a Parcival qué quería. ¿Cuál de todos estos Arturos es el rey Arturo que tiene que darme un contrato? Tengo que hablar con él. Ibanet, este era su nombre, Kio Parcival, que no se bajaba de su vehículo, a través de la muchedumbre, hasta llegar a una mesa redonda. Dios os guarde a todos, así aconsejó decir mi madre. He venido para que el rey Arturo me hiciese un contrato para convertirme en baterista profesional. No tengo que describir a vosotros, estimados oyentes, la carcajada y el alboroto que originaron estas palabras de nuestro héroe. Incluso la cantante Cunevare empezó a desternillarse. Ella había jurado en su tiempo de que no se riese hasta que no aparezca en esta corte el futuro salvador de la música. Calle, el bajista y mayordomo de la corte, la golpeó fuertemente. Él no veía nada especial en este payaso con su chatara, mas ella siguió con su hilaridad, a pesar de los brazos recibidos. Delante de vuestra residencia se encuentra un hombre vestido con vaqueros rojos al lado de su batería. Me encomendó decir a vos que él solamente devaluará vuestro caliz si hay un baterista que aceptase el reto de un combate musical demostrándose el mejor instrumentista que él. A pesar de la multitud de solistas presentes, nadie se atrevió a metirse con este maestro de los tambores. Ante esta situación, Parcival expuso que él sí se ofrecería a tal duelo, bajo la condición de que después de haber ganado la prueba, el rey Arturo le diese un contrato y la batería del diablo rojo. Después de unos momentos pensativos y dado que ningún otro se declaró dispuesto a aceptar el desafío, el rey Arturo asintió, lamentando que este chaval hermoso se convertirá en el hazme reír por toda su vida. Parcival puso el tractor de nuevo en marcha, salió de la residencia y se dirigió hacia el diablo rojo. Al llegar, le dijo, Arturo me ha dicho que yo tengo que devolver la copa venciéndote con mi batería y me ha dado tu batería y un contrato como recompensa. No tan rápido, mi querido payaso. Aún soy yo uno de los mejores bateristas y tú no eres nada más que un bufón principiante. Dudo que tú seas capaz de superar mi arte rítmico. Pero vale, me voy a divertirme un rato con tu tocata chapucero. Parcival descargó sus chismes del tractor. Con sumo cuidado empezó a montar su instrumento, se sentó en su sillín y cogió con sus manos los dos cucharones que le servían como paquetas. Sígame si puedes. Parcival empezó a escuchar atentamente los ritmos de Iter para después responder con sus sonidos. La disputa iba cada vez a más. El sol brillaba y calentaba sin piedad. La tarde se tornó sofocante. Los dos ya estaban cubiertos de sudor, pero esto no impedía que Parcival acelerase sin cesar su frecuencia de golpeo. Cada minuto se agudizaba más el jadeo de Iter. Sus ojos se pusieron blancos. Con el aliento recortado titubeó. No puedo más. Estoy agotado. Y con estas palabras, su mano derecha se fue al corazón. La respiración se cortó y él cayó al suelo. Ivanet, que por curiosidad había seguido a Parcival, se acercó deprisa a Iter para ver lo que está pasando. Al instante se dio cuenta que Iter había muerto, seguramente a causa de una parada cardíaca, consecuencia de su edad avanzada y del esfuerzo desmesurado en su intento de doblegar al chaval. Impasible. Parcival solo veía la batería roja. ¡Su batería! No prestó atención alguna al cuerpo sin vida yaciendo en el suelo. Únicamente intentó desmontar su nuevo instrumento. Sin embargo, no tenía ni idea cómo hacerlo. Menos mal que Ivaret había trabajado de tiempo en tiempo como Roudi. Por esta razón, sabía perfectamente cómo hacerlo. Entre los dos, desarmaron los tambores y platillos para guardarlos en el Fortransit rojo de Iter. Ya tengo el contrato prometido del rey Arturo, la batería roja y encima un coche mejor que mi tractor. Tú puedes devolver el caliz al rey Arturo, mientras yo voy a buscar mis aventuras. Ivanet insistió que Parcival cambiase de ropa, que con esto Arapas no debería seguir y sería conveniente de ponerse el traje rojo que hacía juego con la batería y la furgoneta. Asimismo, le aconsejó que después de este lamentable suceso y muerte, sería mejor que se largase ahora. Un abrazo y Parcival se montó al volante dispuesto a conquistar el mundo musical. La noticia de la defunción de Iter causó gran impacto en la corte de rey Arturo. Todos allí presentes lamentaron profundamente la pérdida de este admirado baterista. Algunos incluso pensaron que este trágico suceso podría ser la premonición de que una época se acercase a su final.